Hola, a ver voy a leer el siguiente capítulo, que si no recuerdo mal era el 3. Estancia 3, bueno estoy con mi hija. El alma en peno de Fit Cotobelo. Esto ocurrió en aquellos años en que una gallina costaba dos pesetas y la fraga de cecebre era más extensa y frondosa. Sean de Malvis, más conocido como el Fendetestas, pensó, una vez que llenaba de piñas un saco remendado, que aquella espesura podía muy bien albergar a un bandolero. No es que Sean de Malvis viese en tal detalle un complemento romántico de la osca umbría. Más bien, apreció la inexistencia del bandido como una vacante que podía ser cubierta. Y se adjudicó la plaza. Cuando Fendetestas abandonó sus tareas de jornalero en Armental para emprender la higiénica vida de ladrón de caminos, no disponía más que de un pistolón probado algunas veces en las reyertas de romería y cuyo cañón, enmohecido y atado con cuerdas, parecía casi un cañón de un trabuco. Fendetestas llevó también a la fraga un ideal, robar la casa de algún cura. No hubo ni hay en el campo gallego un solo ladrón que no haya robado a un cura o soñado con robarle. Es un tópico de la profesión. Puede ocurrir, y hasta es frecuente, que los curas sean más pobres que los mismos labriegos, pero esto no librará a sus casas del asalto. Se ignora el espejismo o la voluptuosidad que incita a los ladrones a preferir estas empresas. ¿Acaso una reminiscencia de los tiempos del clero poderoso y feudal? Pero puede afirmarse que si desapareciesen súbitamente de Galicia todos los curas, todos los ladrones se encontrarían desconcertados y con la aprehensión angustiosa de que se había acabado su misión en las aldeas. Sean de Malvis pensó, naturalmente, en robar a un párroco, pero aplazó su proyecto para cuando hubiese adquirido cierta perfección en el oficio. Las primeras semanas las dedicó a desvalijar a los labriegos que volvían de vender ganado en las ferias. Se tignaba grotescamente el rostro y aparecía en lo sumo de la corredoira dando brincos, apuntando con un pistolón y gritando para amedrentar a sus víctimas. ¡Alto! ¡Me caso en Soria! Y no le iba mal. Apañó el primer mes dieciocho duros, más de lo que ganaba en un trimestre trabajando para los labradores de Armental. Comía lo suficiente. Dormía en una cueva arcillosa que iba dando poco a poco a su traje la dureza de una tabla y entretenía a sus largos ocios haciendo trampas para pájaros. Por las noches miraba largamente la luna, oía a los perros de las aldeas, rezaba un Padre Nuestro y resbalaba hasta el sueño pensando ¡El día que me resuelva robar en la casa del cura! Verdaderamente no le iba mal. Pero una noche en que la inquietud le había arrojado de su guarida llevándole a vagar cautelosamente por lo más intrincado de la fraga, tuvo una visión que le llenó de pavura. Por entre robles y castaños, siguiendo las sinuosidades de una vereda casi cubierta por los tojos, vio avanzar un fantasma. Era un fantasma enteramente igual a cualquier otro fantasma aldeano. Venía envuelto en una blanca sábana, traía una luz sobre la cabeza y arrastraba unas cadenas que chirriaban al rozar con los pedruscos del camino. Sean de Malvis se había disfrazado demasiadas veces de espectro en sus aventuras amorosas para no comprender que aquella era una auténtica alma en pena. Tan asustado quedó que ni habla tuvo para conjurar la aparición inesperada. Corrió hacia su cueva arañándose en las zarzas y no concilió el sueño hasta el amanecer. Dos noches después, casi tropezó con el mismo fantasma, junto a las rocas cubiertas de musgo que amparaban su guarida. —¡Jesús, María, José! —exclamó entonces, santiguándose. —¿Quién eres y qué quieres de mí? Y el fantasma habló con la voz afligida, un poco en falsete de todos los fantasmas. —¡Soy el ánima de Fiz Cotobelo, el de Cesebre, que anda penando por estos caminos! —¿Quieres unas misas? —preguntó resueltamente Fendetestas, como si las llevase él en el bolsillo. —Nunca vienen mal —parece que respondió el fantasma—, pero si me ves así es porque hice en vida la promesa de ir a San Andrés de Teixido y no la cumplí. Y ahora necesito que un cristiano vaya descalzo y peregrinando en mi lugar y que lleve una vela tan alta como yo he sido. Sean de Malvis se rascó la cabeza, donde si algunos pelos se habían tranquilizado, otros se habían erizado aún más. —Balbució—, —Pues yo bien iría, pero la verdad no me conviene mucho, ni creo que me dejasen llegar muy lejos. El espectro lanzó un largo gemido que hizo que se volviesen a poner de punta aquellos pelos ya sosegados de Malvis, y siguió arrastrando sus cadenas. —¡Rezaré por ti! —ofreció Fendetestas. Desde entonces, el bandido pudo saber perfectamente cuándo eran las doce en punto de la noche. Solo con asomarse a su cueva veía pasar la aparición, gimiendo y ululando, y aún sin asomarse oía el ruido de las cadenas. Como lo habitual, pierde emoción, y Malvis era un hombre valiente, concluyó por familiarizarse con la presencia del fantasma. Muchas noches, sintiendo exacerbadas en su soledad el ansia de echar un párrafo con alguien, esperaba, sentado en las piedras musgosas, al espíritu de Fizcotobelo, y le instaba a detenerse. —¿Qué prisa llevas? —le preguntaba. Y después, ¿cómo marcha el asunto? Entonces, ambos conferenciaban gravemente. Fizcotobelo se dolía de que todos escapasen aterrados, sin pararse a escuchar lo que tenían que decirles, y de la enorme cantidad de agua bendita que le arrojaban en la aldea, y que le hacían dar siempre con la sábana terriblemente húmeda. Malvis hablaba de sus pequeños negocios del día, y sobre todo de su proyecto de asalto a la casa del cura. A veces el fantasma se interesaba en la vida del bandolero. —¿Lo pasas bien? —inquiría. Y Fendetesta se escupía en el suelo, elevaba un poco sus formidos hombros y contestaba. —¡Es peor, Arad! —Cotobeliño, te lo digo yo, es peor, Arad. Lo malo está en que no puedo salir de aquí a comprar tabaco. Si hubiese tabaco en la fraga, no me cambiaba por el maestro de escuela. —¡Palabra! Pero cuando no puedo fumar... Muchos días estuve tentado, solo por eso, a volver a ser un hombre decente. Fiz Cotobelo conservaba sus tendencias de campesino, auguraba el tiempo, predecía la abundancia o mezquindad de las cosechas, y le gustaba saber cuánto habían pagado por los bueyes los tratantes castellanos que aparecían en las ferias con sus sombreros anchos, sus blusones anudados sobre el viente y la correa de un látigo por el cuello. Una noche, mientras jugaba pensativamente con los eslabones de su cadena, contó su vulgar historia al bandido. Él, Félix Cotobelo, había vivido y muerto muy pobre. Muy pobre. Pero aparte, el pesar de haber dejado incumplida su promesa a San Andrés de Teixido, a cuyo santuario, según la popular sentencia gallega, irá de muerto el que no fue de vivo, no llevó a la tumba otro pesar que el de no haber realizado su candente deseo de marcharse a América. Fue una obsesión que le acompañó desde la niñez, una punzante ansiedad de todos los días. Cuando era joven, la fuerza de sus brazos tendía a emplearse sobre los inmensos campos vírgenes de Ultramar, de los que tanto hablaban los emigrantes. Cuando llegó a la madurez y comprendió que nada podría hacer ya en las tierras lejanas, seguía pensando en ellas en secreto de sus sueños, como en algo que, al hacerse imposible, priva de sentido a una existencia. Si hubiese ido allá, se decía, sin duda alcanzaría la fortuna, como tantos otros, y podría tener su casita y sus eras, y un diente o dos de oro, y una vejez regalada, y se podría contar las aventuras de la ruda labor que realizara hasta desembocar en prosperidades. Sin duda, no todos los que emprendían el largo viaje triunfaban, pero hasta los que regresaban con billetes de caridad pagados por los consulados, hablaban con nostalgia de aquel amplio y maravilloso palenque que era América. En verdad, ya no sabían conversar sino acerca de aquel tema cautivador. Cotovelo refería a Malvís la magnificencia de la vida de su abuelo, que había estado en Cuba, y habían vuelto a casarse y a comprar tierras en Cesebre. Era dueño de muchos ferrados de tierra en la parroquia, y su ganado el más abundante y el mejor, bueyes gordos y grandes como montañas. Mataba tres cerdos para el consumo de la casa, e iba todos los años con su mujer a tomar las aguas del guitiriz, porque el trópico le había estropeado el hígado y se hospedaba en una buena fonda. Cuando murió, repartióse su hacienda entre sus tres hijos, y entonces tuvieron estos que aumentar su trabajo y reducir su comida. Pero, en fin, el padre de Fizz Cotovelo aún podía vivir sin más ahogos que los de cualquier otro labrador. Lo terrible fue que, entre los seis hijos que dejó a su vez, las tierras se atomizaron hasta lo increíble. Era el mal de Galicia y la razón por la que se hundían en la miseria aquellos que no podían emigrar. Un prado les quedó tan repartido que, si una vaca iba a pacer en él, no podía comer la hierba propia sin tener las patas traseras en la propiedad de otro hermano, y los cuernos proyectando sombra en la de un tercero. Nunca pudo agregar el pobre Fizz algo más sustancioso a la taza de caldo del mediodía ni a la taza de caldo de la noche. Y siempre pensando, siempre, siempre, en que si hubiera podido marchar a América tendría la fortuna con él, como uno de aquellos lindos pájaros enjaulada. Y se hubiera casado, y en el hogar de un cotovelo volverían a sucumbir tres cerdos al finalizar cada otoño. —¡América está en todas partes! —comentaba Fendetestas, pensando en sus propios manejos. —¡No está, no! —era la triste respuesta de Fizz. El ladrón fue sintiendo hacia él una simpatía que se mezclaba a cierta sensación de superioridad. Aquella alma en pena le parecía bastante rudimentaria, y la trataba muchas veces como se trata a un niño. Pero no pasó mucho tiempo sin que se diese cuenta de que su único amigo le llevaba involuntariamente a la ruina. Desde que se supo que entre la espesura de la fraga iba y venía, lanzando aullidos un espectro, nadie gustaba de aventurarse por las vereditas que le cruzaban. En cuanto declinaba el sol, los caminantes preferían el más largo rodeo a poner un pie ni en las lindes del bosque, y aún en el corazón del día eran muy pocos, muy apresurados y muy recelosos los que se decidían a internarse en él, mirando a todas partes y dispuestos a correr como gamos si sonaba cualquier ruidillo. Fendetesta se halló súbitamente sin clientela. Ser ladrón en un desierto sin caravana es la más estúpida de todas las ocupaciones. Al descubrir la causa de aquel aislamiento, sintió mal humor por primera vez desde que se había retirado de la cueva. Iba de un lado a otro por la fraga o se sentaba en sus observatorios habituales, esperando en vano. Y murmuraba, roído por el desaliento, se acabó el negocio, este cotovelo me partió, terminó por decírselo francamente. ¿Aún no encontraste a nadie que quiera ir a Teixido? ¿Cómo voy a encontrar? Dijo el fantasma abriendo sus brazos con desolación. Si en cuanto me ven se caen sin sentido, o huyen dando voces sin detenerse a saber lo que quiero, ni por qué estoy penando. Resulta imposible hablar con nadie, y así no puede ser. Luego se pasan noches y noches sin que yo vea alma viviente, como no seas tú. Tampoco yo vea a nadie, y eso es lo peor, declaró Fendetestas con voz triste, para inspirarle lástima. Escorrentaste hasta la guardia civil. Eres mi ruina, cotovelo, ¿por qué no te vas? ¿A dónde he de ir? Se defendía la aparición. Cualquiera diría que estoy donde no debo. Todas las fragas tienen un fantasma, como tienen también un ladrón. Tú eres de Armental, y acaso no lo sepas, pero antes que yo, hubo aquí muchos aparecidos. ¿Por qué no te presentas a un pariente? No, nos llevamos bien. Mal visto, cotra cuerda. Pudiendo ir a todas partes, cotovelo, ¿cómo puedes tú? Pudiendo ver la capital, o ir a Santiago, o conocer Madrid, hombre, donde hay tanto que ver, lo mismo encontrarías allí, que aquí, al cristiano que buscas para ese servicio. O acaso mejor allí, y a la vez te distraerás, te distraes un... algo. Pero Fizz meneaba obstinadamente la cabeza en la que sostenía la luz espectral. Es el cariño al Rueiro, que es una pequeña agrupación de casas aldeanas. Malvís, aquí nací, y aquí viví, y nada me interesa como esto. En otros sitios no conozco a nadie, no me voy. Pues, fastidiar bien que me fastidias, terminaba Fendetestas después de cada una de sus inútiles tentativas de convencimiento. Cierta noche, sentados sobre el pico más alto de las rocas, vieron marchar por la negra lejanía una serie de puntitos de luz que avanzaban de oriente a occidente, uno tras otro, conservando siempre una distancia igual entre sí. Fendetestas se levantó sobresaltado. Así Dios me salve, como es la Santa Compaña. Es, asintió el fantasma, naturalmente sin inmutarse. ¿Viene hacia aquí? No, va hacia el mar. Shande Malvís volvió a sentarse. Acababa de ocurrírsele una idea. ¿Es cierto que no hay obstáculo para ella, que sigue siempre en derechura sobre los montes y sobre los barrancos y sobre el agua? Sí, y hasta podría dar la vuelta al mundo. El fantasma alzó los hombros con desdén. ¡Claro que puede! Pues si esos van hacia el mar, siguió intencionadamente Fendetestas, todo por ahí, siguiendo en línea recta, a donde llegará a nosotros sitio que las Américas. Por ahí se van también los vapores. El espectro cayó. Ahora es la zafra en Cuba, continuó Malvís. Buena ocasión de ver aquello. Se trabajará de firme en los campos de caña y habrá allí muchos hombres ganando buenos jornales. No digo yo que quisiera ser uno de ellos, pero me gustaría verlo si pudiese y no me hicieran pagar el viaje. Sí, Malvís, reconoció el ánima en pena con una rara excitación. Debe ser un buen espectáculo. Sobre todo verlo, Cotobeliño, haber estado allí. Porque mira, no haber ido a San Andrés de Teisido, bueno, no está bien. Pero hay mucha gente que no fue y no siente vergüenza. Pero ser de la tierra y no conocer América, Cotobelo, es verdad. Gracias, no poder contar nunca. Cuando yo estuve en Cienfuegos, los pobres, que nunca logramos ir, no somos nadie. Aquí tienes unos compañeros tuyos que van para allá. ¿Qué te iban a decir si tú inieses a ellos? Seguramente, pero no hizo falta que continuase. El secular afán emigratorio, reforzado por el también secular afán de no pagar el pasaje, habló en el alma del campesino difunto. Erguido, lúgubre, el fantasma de Cotobelo se alejaba ya, como empujado por el viento hacia la negra lejanía. Y pronto hubo una luz más entre las luces de la santa compañía. Fendetestas la vio, persignose y lanzó un suspiro de alivio.